Música Bueno pues ya lo habéis visto Seguimos estando en el peso ideal Y vamos a desayunar Que ya tenemos bastante hambre Y nos tenemos que ir con la bici Así que empezamos el día Con arroz vaporizado Y jamón serrano Para cargar hidratos Para salir con la bici Bueno dos tostaditas De pan integral No le pongo jamón porque se nos ha acabado Entonces una con aceite de oliva Y la otra con aceite de coco Que me han dicho que el aceite de coco es muy bueno Y lo voy a probar porque nunca lo había comido Y está bastante bueno con aceite de coco Bueno y voy a terminar la comida de hoy Porque luego voy a ir con la bici Y hoy la idea de la bici es comer Probar un poco pues todo el tema de la alimentación en bici Porque nos viene la METE STREM Que es una de las pruebas más duras de mountain bike Y ahí tendría que comer sí o sí Porque en 150 kilómetros Con 3500 positivos de mountain bike O comes o estás muerto Entonces tenemos un cafecito En la taza nueva de Star Wars Un queso batido Con 50 gramos de proteína Del cowix Y si vais por arriba Pues tenemos nueces y frutos secos 50 gramos Y un batido hiperproteico De chocolate hecho helado Nos comemos esto Nos cambiamos Y luego ya en la bici Seguiremos un poquito pues comiendo Que hoy nos llevaremos barritas Geles Y a seguir el día En el momento ya veis que me encuentro Y me levanto guay Con energía Y súper bien Bueno Pues ya tenemos La bici cargada Hoy ponemos la GoPro Aquí en esta posición Para ver como graba Y ya estamos listos Nos vamos a hacer Tiradita larga de bici No sabemos aún Los kilómetros que van a salir Bueno Ya estamos aquí Que hemos terminado El entrenamiento Y hoy hemos aprovechado Para hacer un test De cara a esta carrera La Mediterranean Stream Que es una prueba Que consiste en 320 kilómetros Más 8600 metros De desnivel En 3 días Que es una de las pruebas De BTT Por etapas Más técnicas Y más duras De España Entonces Queríamos hacer un test Lo tenemos De aquí a dos semanas Y hemos hecho Pues una mini prueba Pues con carretera Ya que hoy hemos hecho Pues para que os hagáis una idea Más o menos 116 kilómetros A 25 de media Con 1700 positivos A un pulso medio De 120 Y al final Pues más o menos Pues con muy buenas sensaciones Y hemos aprovechado Pues para hacer La alimentación Pre carrera Que es lo que habéis visto Justamente Antes de este vídeo Y luego Y luego una prueba De alimentación Durante la carrera Para que os hagáis una idea En el entrenamiento De hoy Hemos gastado 2500 calorías Y todo esto de aquí Es lo que hemos comido Entonces Os voy a explicar Básicamente En un entrenamiento De 4 horas y media La alimentación Que me he llevado Que todo esto de aquí Tanto los geles Y las barritas Son unas 1500 calorías Cuando el gasto calórico Ha sido de 2500 Está claro Que no hemos llegado Al 100% De las calorías gastadas Pero también hay que decir Que el pulso medio Son 121 Por lo que el gran porcentaje De las calorías Que hemos gastado hoy Son de grasa Pero es cierto Que hay que alimentarse bien Para que luego Cuando hagamos carrera La recuperación Pues entrenamiento Sea bastante mejor Entonces De geles Nos hemos tomado Los geles de 226 De cola De 100 miligramos De cafeína Estos geles En verdad Me los he tomado Disueltos en el bidón Es decir Cuando hemos empezado La ruta Teníamos Dos geles En un bidón Y dos geles En el otro bidón De esta manera Cuando íbamos bebiendo Pues el agua Aprovechábamos Para ir bebiendo Los geles Y simplemente Los geles Han sido todos Pues con el Con los dos bidones Luego de alimentación Todas las barritas Exceptuando estas Las que hemos usado Son con BCAA Tanto las de banana Como las Chocobits Que son otras Pero eran las de café Que tienen también Estas de aquí Entonces Nos hemos tomado Dos barritas De estas Que son Estas O estas Estas barritas Más o menos Son 170 200 calorías Y nos hemos tomado Dos Luego otra barrita De estas de BCAA De bananas Con aminoácidos Y luego Dos barritas De la Superfood Evo Bar Luego Ya para terminar Nos hemos tomado Un gel de estos De Victor Endurance Que no es que tome Estos geles Pero estos son Los típicos geles Pues que me dan En las carreras Entonces Como no me mola Tirar la comida Pues en algún entrenamiento Pues coja Me lo tomo Pero esto básicamente Creo que era magnesio Y eran 10 calorías Por lo que me lo he tomado Pues por lo mismo Por no tirarlo Porque normalmente En vez de tomarme magnesio Me tomo las sales De 226 Pero como os he dicho No me gusta tirar la comida Entonces pues Cuando me regalan Las cosas Me las tomo Pero hoy simplemente Quería hacer un poquito Pues una prueba O un simulacro De competición La verdad es que Las sensaciones Han sido buenísimas Porque hemos terminado Con fuerza En las últimas subidas Podíamos ir a 220 240 250 250 vatios Que es más o menos A un 90 80% De mi umbral Y la verdad es que Genial Y básicamente Eso es todo Y las sensaciones Han sido muy buenas Y llegaremos Yo creo que A la meta extreme Genial Y eso es todo Como veis al final Hay que prepararlo todo Tanto el entrenamiento La preparación O sea La alimentación Y un poquito De la estrategia Pero de la estrategia Hablaremos un poquito Más adelante Ya describiendo Un poquito Pues el perfil De cada etapa Y yo creo Que por hoy Ya está bien Voy a hacer ahora Una comida Que me falta De recuperación Y por hoy Cerramos el día Así que Espero haberos ayudado Y como siempre Pues las consultas Me las dejáis aquí abajo Yo os voy a contar Lo que tenemos Para comer Que hoy hemos hecho El ayuno intermitente Pero hemos hecho Comida pre-entreno Comida durante el entrenamiento Y post-entreno Simulacro De la meta extreme Y ahora tenemos Y ahora tenemos 300 gramos De champiñones A la plancha Con aceite y sal Y aquí tenemos Pues más arroz vaporizado Con alubias Cocidas Y tiras de pollo A la plancha Que más o menos Es una comida Pues que intentaremos Simular en la meta extreme Quitando la parte De las verduras Pero los hidratos Las legumbres Y el pollo Seguramente Será una de las comidas Que me llevaré Para recuperar Después de la etapa De la meta extreme Ya que La pasta O el arroz Son hidratos Y el pollo Es proteína Más o menos limpia Entonces Esto con lo que vamos A hacer ahora Será un poco Lo que vamos a hacer Durante la carrera Bueno Y vamos con el postre Nos hemos comido Dos gelatinas De solo Una aquí local Como la cari Y ahora tenemos Pues Lo que nos gusta Mogollón Queso batido Que en este caso Le hemos metido Pues Unos pocos De frutos secos Y de semillas De estas de lino Pipas Y más o menos son 30 gramos De frutos secos Y 30 gramos De semillas 20 gramos De cacao Y 500 gramos De queso batido Muy bien Se lo sabe todo Y con eso Yo creo que ya Terminaremos No sé si comeré Algo más Porque luego la idea Es salir a correr Pero yo creo que con eso Ya tenemos recuperado Todo lo de Hoy Bueno Ya estamos Preparando los vídeos De como no De electroestimulación Para explicaros un poco Pues como lo tenéis Que utilizar Y que cosas Puedes utilizar Para recuperar Para fortalecer Para mejorar La resistencia La fuerza La potencia Etcétera Es decir Vamos a empezar Una serie de vídeos Que poco a poco Iremos mejorando Para que le sacáis Y unos vídeos En la lista De reproducción De electroestimulación Explicando Los consejos Los trucos Etcétera Hay mucho material Para el canal Pero poquito a poco Vamos a ir sacándolo Todo en adelante Por mi parte No va a quedar Ya sabéis Que si hay que hacer Un vídeo Dos Tres Al día Eso no va a ser El problema Mientras que tengamos Tiempo Y haya preguntas Haya material Y sigáis Más o menos Apoyando el canal Pues yo también Seguiré respondiendo Y haciendo vídeos Pues sobre Cosas sobre deporte Así que Vamos a cambiarnos Que tenemos que correr 200 metros Positivos Y ya os explicaré En el vídeo de mañana Por qué tengo que hacer 200 metros Positivos Hoy 10 menos cuarto De la noche Y después de la paliza De las 4 horas y media De bici Nos vamos a hacer 200 positivos Pero Me he dicho Que lo tenía que hacer Y lo tengo que hacer Entonces Si no salgo No voy a quedar tranquilo Así que Cuanto antes me vaya Antes vengo Así que Si no pasa nada En media horita Estamos aquí Y objetivo cumplido 200 positivos 5 kilómetros Y media horita De rodaje Suave Ya hemos cumplido El objetivo Ahora si que si A descansar Compex Editar el vídeo De mañana Y en el vídeo De mañana Desvelamos Por qué había que hacer 200 positivos